Hoy hubo muchas noticias en torno a la refinería, en particular por un cambio de estrategia clave de que en lugar de que se le dé la construcción de la refinería a una empresa extranjera ahora Obrador decidió que Pemex mismo construya la refinería, claro, contratando ellas, Pemex, varias empresas y esto obviamente generó mucha polémica en particular entre los fifís que dicen ¿Cómo es posible que Pemex, que ya tiene mucho tiempo que no hace refinerías, va a empezar a construir refinerías? ¿No? Pero se les olvida también algo, que Pemex, o más bien dicho el gobierno mexicano, construía una gran infraestructura por muchos años y fue hasta que empezó el periodo neoliberal que se frenó cualquier, la construcción de grandes infraestructuras como refinerías, como petroquímicas, como hidroeléctricas, como nuevas termoeléctricas, etcétera, etcétera la verdad es que las empresas extranjeras no han hecho nada por México o acuérdense ustedes alguna gran obra que hayan hecho una empresa extranjera no se acuerden de nada, ¿verdad? Quédense en este video para que veamos lo que dijo Obrador y también decirles por qué está diciendo esto por qué decidió declarar desierta la licitación y mejor decidir porque al final, al final estas empresas querían abusar de México esa es la verdad y bueno, reconocerse que el primero que reveló lo que iba a pasar hoy fue Carlos Mota ¿no? Este periodista fifí en el heraldo pero bueno, que tuvo buena información finalmente hoy fue la columna que le escribió ayer donde señaló que AMLO cancelaría refinería esta noche y en lo que decía este cuate, bueno, dice algo interesante pero bueno, señala que las noticias no son nada lagueñas costará la refinería más del doble de lo proyectado elevando la inversión a un rango de entre 15 y 17 mil millones de dólares además la operatividad total de complejo no creería así hasta el año 2027 por ahí van las cosas, no sé exacto pero finalmente le pega a Carlos Mota al tema aunque bueno, ya en su análisis dice que lo mejor era que cancelara por completo la refinería lo que no se registró hoy y bueno, hoy Obrador, tal vez ante esta nota pero sí, también finalmente se dio el fallo el día de ayer pues reveló esto que la refinería ya no la van a construir ninguna empresa extranjera la va a construir directamente Pemex así empezó la mañana del día de hoy vamos a informar sobre la decisión que hemos tomado de llevar a cabo como se ofreció la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco por administración es decir se va a construir la refinería con la coordinación administración supervisión de Pemex y de la Secretaría de Energía si quieren hacer empresas extranjeras van a ser Pemex y la CENER las que van a supervisar incluso debe señalarse que esta licitación era para eso para supervisar la obra curiosamente dio más detalle a Rocío Nal en Secretaría de Energía nos señaló como estuvo un poco el proceso de solicitación vamos a escucharla las cuatro empresas la empresa TECNIP manifestó su declinación a participar y las otras tres empresas presentaron una propuesta técnica y una propuesta económica ayer a las once y media de la noche se les entregó el fallo y se declaró desierta por incumplimiento a las propias bases que se emitieron para dicha convocatoria por ello adelante incumplieron las bases ¿en qué? en el coste económico porque el presupuesto era 8 mil millones de dólares y en el tiempo de entrega porque querían entregar en 2022 y estas ponían 2025 2026 un poco como dijo Carlos Mota y bueno Obrador empezó a andar sobre el tema del sobreprecio ¿cuántos miles de millones de dólares más estaban exigiendo las empresas extranjeras para hacer esta refinería? vamos a escucharlo tenemos un estimado de costos por eso se habló de 8 mil millones de dólares desde el principio ¿cuál es la cotización de estas empresas? unas 10 otras 12 mil en ese rango les van a presentar toda la información pero se pasan de los 8 se pasan de los 8 mil millones de dólares y en más 10 y 12 mil millones de dólares estamos hablando que es más del 50% del techo presupuestal o sea y es algo raro incluso siguió andando Obrador sobre por qué se estaba en un sobrecosto y empezó a dar luces de lo que estaba sucediendo ¿qué hicieron las empresas? las empresas estaban calculando en dólares algo que iban a pagar en pesos por ejemplo los salarios de los trabajadores mexicanos el sobreprecio el sobreprecio al que yo hago referencia es de que sus estimaciones siempre son al alza de las empresas es muy común que ellos hagan estimaciones pensando en lo que se paga en dólares a trabajadores en el mundo y este al final de cuentas se le paga menos a los trabajadores mexicanos y eso aumenta la utilidad de las empresas no queremos eso pensamos que se le puede pagar bien a los trabajadores mexicanos y que la utilidad sea para la nación no es interesante esto y tiene toda la razón finalmente no vamos a hablar un poco de eso yo lo que creo es que estas empresas como finalmente fue una licitación restringida invitaron a cuatro y quedaron tres entonces como eran tan poquitos participantes y sabían quiénes eran también se genera un fenómeno que se llama colusión un fenómeno obviamente contra en este caso el gobierno y se pusieron de acuerdo esas empresas para estandarizar un poco sus costos subirle el costo al Estado mexicano y en lugar de tirarse al suelo por así decirlo ellos pusieron un nuevo piso de por ejemplo 10 mil millones de dólares y empezaron como vimos a manipular sus estimaciones de en particular como lo dice el propio López Obrador que el trabajador o el salario que se le va a pagar aquí a petroleros mexicanos o trabajadores mexicanos o hasta centroamericanos se cotizó en dólares entonces cotizaron lo voy a pagar a cada obrero no sé 8 dólares la hora y al final le van a pagar 80 pesos diarios por así decirlo esa diferencia me la quedo yo eso es lo que quiso decir Obrador se querían agandallar pues las empresas extranjeras ¿qué pasó después de esto? obviamente los fifís empezaron a atacar con todo y es que el día de hoy pasó algo que vale la pena señalar el dólar se disparó estábamos más o menos como por los 18 19 por ahí y llegó este el momento como lo vemos que sube mucho el dólar baja otra vez un poco pero bueno finalmente hay una tendencia alza este momento les quiero decir no es el anuncio de Obrador de la refinería no 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 este momento es que se declara por así decirlo la guerra comercial la nueva comercial entre la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China este es algo que finalmente tiene que ver mucho con lo internacional es por aquí más o menos en donde Obrador habla sobre la refinería y si bien sube un poquito pero como vemos cayó después digo pero obviamente empezaron a decir y ahorita vemos si viene la prensa fifí es que el anuncio de la refinería tumbó el peso bueno esa es obviamente una exageración no voy a leer una reflexión de un periodista muy fifí Jorge Suárez Vélez que es el articulista de reforma se declara desieta la licitación para construir dos bocas y ahora la va a construir Pemex la petrolera más endeudada del mundo por mucho ahora tirará cientos de miles de millones de pesos que no tiene parece que enfilado al abismo Obrador decidió pisar el acelerador y así la prensa fifí está diciendo este tipo de cosas que Pemex está quebrada y ahora le van a quebrar más pero caray la verdad es que es una pena pero vale la pena señalar que la propia prensa fifí tuve que ir a un peruano Ricardo Belmont en la mañanera a decir lo obvio como preguntan los periodistas mexicanos que si Pemex puede construir la refinería dos bocas si los mismos trabajadores construyeron a Pemex hace décadas y tiene razón toda la razón Ricardo Belmont toda la razón ¿cuántas refinerías hay en México? no es la primera refinería que se va a construir hay seis refinerías actuales Cadereyta Ciudad Madero Minatitlán bueno Minatitlán no es refinería sería Salina Cruz Tula Salamanca y hay varias petroquímicas también ¿quién construyó estas refinerías? las construyó Pemex porque estas se construyeron todavía cuando la nacionalización petrolera era más dura la construyó Tudapemex todo el gobierno federal otras grandes obras de infraestructura las grandes hidroeléctricas del país ¿no? Malpaso Peñita Chicoacé incluso Laguna Verde la nucleoeléctrica y como 80 termoeléctricas ahí todavía ¿quién construyó todas estas? la construyó también el gobierno federal en su momento la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Grijalva por ejemplo finalmente varios órganos de gobierno hubo corrupción en aquel momento pues no se acuerda no hay no me acuerdo que hay un escándalo de corrupción por ejemplo de haber construido la refinería de Tula o la hidroeléctrica de Malpaso que es gigantesca la que está ahí en el cañón del sumidoro no me acuerdo no se acuerda nadie entonces al final claro que es posible claro que es posible pero obviamente el discurso es que las empresas extranjeras son las mejores y los gobiernos mexicanos corruptos son los peores digo para que quede claro no este y en ese estamos así que al final el obrador pues se nota que vio la propuesta extranjera con sobreprecios no era una corrupción era un abuso los mandó por un tubo hijo lo voy a construir yo con mis propios ingenieros con Pemex que dirija y finalmente porque si hay un país petrolero en Latinoamérica es México si algún país tiene una herencia petrolera muy larga es México entonces que no vengan a decir que no saben construir cosas finalmente esta otra es la oportunidad y van a ver que la van a construir a tiempo barata y eso sí eficiente y efectiva si ciertamente pueden haber también algunos retrasos algunas incluso pequeñas corrupturas que surgen por ahí no lo dudo pero en general va a ser una obra para la nación a austera ¿no? y entregada a tiempo que quede claro bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean si quieres comprar las nuevas playeras del Chapucero estas nuevos colores blanco linda y negro te dejo entre la tienda oficial del Chapucero esta es la dirección web de la tienda y en la descripción de este video te dejo también el enlace para la tienda de Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!